Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal. El helicóptero Ingenuity completó su vuelo número 24 a Marte el día domingo. La salida fue sólo un breve salto de reposicionamiento, cubriendo 47 metros de terreno en 69 segundos y medio, a una altitud máxima de unos 10 metros, pero, a ver, fue un vuelo importante que ayudó a reposicionar al helicóptero para su salida de la región de Seita, el cráter Gisero de Marte, en su camino hacia un antiguo delta del río, donde el helicóptero trabajará en conjunto con el rover Perseverance de la NASA, buscando vida y recolectando muestras. Así que es muy importante el destino al cual se dirige el helicóptero. El vuelo del domingo también marcó la primera vez que el helicóptero despegó a una hora diferente de las que hacía habitualmente. Y bueno, desde el día de marzo que el Ingenuity se ha abierto camino a través de Seita, que es una región, miren, llena de peligros para pequeños helicópteros, es decir, es un terreno lleno de rocas y dunas, que podría hacer perfectamente que el vehículo volcara al aterrizar o a martizar. En fin, por otra parte, lo ayuda al rover Perseverance a dar un rodeo para evitar el terreno irregular de Marte, porque lo que hace el Ingenuity es mapear la zona y decirle al rover, mira, por acá podés ir, por acá no te conviene ir por este otro atajo o por este otro camino. Los primeros tres vuelos de Seita transcurrieron sin problemas, pero el equipo del Ingenuity enfrentó una decisión difícil para el tramo final del viaje, con tres opciones que presentaban desafíos. Y el equipo finalmente eligió un plan de vuelo que incluía el pequeño salto completado el domingo, que colocó al Ingenuity en una posición oportuna para el vuelo final de Seita. Eso lo explicaron los miembros del equipo de la misión en una publicación el martes 5 de abril. Sin embargo, ese plan de vuelo requería que el Ingenuity volara 30 minutos antes de lo habitual el domingo, y debido a que el helicóptero usa sus baterías alimentadas por energía solar para calentarse por la noche, se despierta con algo de agotamiento en su batería, que reemplaza cuando, o que compensa en todo caso, cuando sale el sol por la mañana. Así que despegar más temprano en el día, ¿qué significa? Significa que el Ingenuity tiene menos tiempo para recargar antes de un vuelo, lo que aumenta potencialmente el riesgo. Esto es lo que explica la NASA en ese comunicado. Pero otra vez el helicóptero demostró la capacidad de volar en el vuelo 24, así que se está preparando ahora para su salida de Seita, según las instrucciones de vuelo que ya se han enviado a Marte. Y la verdad que el helicóptero está demostrando funcionar mucho mejor de lo que realmente, o extender su misión mucho más de lo que se pensó originalmente. O sea, en definitiva, yo creo que nunca los técnicos tenían la ambición de llegar hasta donde lo está haciendo en estos momentos el Ingenuity. Ingenuity supera ampliamente sus metas y desafíos originales, que originalmente era una demostración de tecnología de solo cinco vuelos, diseñada simplemente para demostrar que era posible que el helicóptero explore Marte. Pero desde su primer vuelo, que fue el 19 de abril del 2021, miren cómo pasa el tiempo, ya el Ingenuity ha volado 23 veces más, cubriendo una distancia total, si sumamos todos los kilómetros, de 5,17 kilómetros. Así que, ¿qué le puedo decir? Muy contento realmente con esta demostración y nos acercamos al momento más interesante, la exploración del Delta, donde encontraremos allí evidencias reales de que hubo vida, ojalá así sea. Gracias y hasta la próxima.